Buenas tardes mis queridos hermanos, paz y bien para todos. Vamos a compartir en esta tarde el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo del 19 al 23. Primeramente nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los discípulos de Juan lo ponían al tanto de todo esto. Él, llamando a dos de ellos, los envió para que preguntaran al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Llegados donde Jesús, esos hombres le dijeron. Juan Bautista nos manda a decirte. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese momento Jesús sanaba a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos. Y devolvía la vista a algunos ciegos. Jesús, pues, contestó. A los mensajeros, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia la buena nueva a los pobres. Y además, feliz el que me encuentra y no se confunde conmigo. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Bueno, en esta tarde, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos confiar, debemos tener más fe. Juan manda a los discípulos para que le preguntaran a Jesús si Él es el Salvador. Y Él, no con palabras, sino con hechos, confirma. Confirma que es el Mesías. ¿Por qué? Porque justo estaba realizando un milagro. Entonces, dejemos que el Señor ingrese en nuestra vida. Que haga el milagro de conversión. Le pidamos con mucha humildad en este tiempo de adviento, de espera. Que en esa noche buena ennazca en nuestros corazones. Como le dijo a estos discípulos, feliz el que me encuentra y no se confunde conmigo. No nos dejemos confundir, hermanos, por cosas materiales, por cosas externas, por cosas superfluas. Dejemos que Dios ingrese en nuestras vidas. Como le digo, sería lindo llegar a la noche buena, reconciliados con Él. Que el niño Dios nazca en nuestros corazones y se instale para siempre en nuestra familia. Que así como el Señor en esos tiempos hizo milagros, tal vez no nos damos cuenta, pero todos los días hace algún milagro en nuestras vidas. El que siempre está con nosotros, con los pobres, con los humildes del corazón. Solo tenemos que dejar que ingrese. Y nos daremos cuenta de lo grande y maravilloso que es y de todos los milagros que hace día a día. Entonces, como le dije hace rato, nos preparemos para esta Navidad. Preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu. Para que ese niño Dios que nace, se instale para siempre en nuestras vidas. Y si alguien quiere hacer algún aporte a la palabra, bienvenido sea. Que Dios los bendiga.